¡Muy bien, muy bien, muy buenas manos! ¡Esa noche desde la Colonia Fedevillo! ¿Dónde está listo? ¿Dónde está preparado? ¡La auténtica voz del barrio! ¡Esa noche la primera vez que viene con el equipo, sí señor! ¡La zona de Hidalgo! ¡Como tú lo querías ver! ¡Aquí estás! ¡Solido! ¡Ferraco! Organización Electro Voice USA, México Verraco 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 ¡La, la, 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 la ¡Havos de radio! ¡Havos de radio! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde San Vicente, Chico, López, México. Mi amigo Carlitos Sánchez. DJ Kame. Mi amigo José Ciseño. Voz inocución de mi canalito de Ronqui. La capitana del sabor. La participación de Sanito Mánez. Señoras y señores, a partir de este momento vamos a comenzar. Esta noche el sonido que representa orgullosamente a la colonia de Peralvinos y el norte de México. Esta es la participación de la auténtica Voz del Barrio. Esta es la presencia del Veracu ahora. Audioilluminación y video propio en México para ti. Señoras y señores, comenzamos a trabajar. Señoras y señores, comenzamos este segmento musical para hacernos música. para divertirnos juntos en este programa. Iniciamos, señoras y señores. Iniciamos. Esta es la presencia del Veracu hoy. Estamos en aire, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, hoy estamos más que listos. Estamos más que contentos, felices de saludar a la gente, al público que ya nos acompaña. Queremos agradecer a toda la Comisión Organizadora, a todos los años, en su aniversario. Les desean al amigo Gerardo Romero Nájera, a Estrema Nájera Olvera, a Gustavo Nájera, a Guzmara, a Mauricio Sosco Nájera. Queremos agradecer a la Comisión Organizadora, a Estrema Nájera Olvera, a Gustavo Nájera Olvera, a Gustavo Nájera Olvera, a Gustavo Nájera Olvera. En este segmento musical, vamos a saludar a mi amigo Ramoncito Yusin León. Los chones de hondes de Pachuca y Largo, vamos a estar por allá con ellos el mes de junio. Primeramente yo celebrando su aniversario, nos han invitado con su verdeja, el simonés, el monstruo junior. La participación de sonidos décadas, sonidos, 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 lo que sí, éxasis. Y la participación del Veracu con equipo de audio, sí, señores, vamos a estar con mi amigo Ramoncito. Con la gente de San Antonio, en el monte Pachuca y Largo, 16 de junio, por allá nos vemos, sí, señor. Salud especial, dice, para la gente que nos acompaña, para los que dicen los puras sombras, 18, para el morro, para el maca. Que está presente con nosotros, le enviamos su salud especial para las vacinas de Suchi Salsa. Oye, siempre con el Veracu, el saludo de la gente que viene recordándose ya con nosotros. Llegaron los reyes del sabor fresco y largo, la gente de El Pinto y Salsa, para el Chufo y San Arrojo, para Juan y Cabo. Para recibir de la misma manera, el esencial, a toda la gente de la organización Reluches 13. Qué bonitos los Reluches, para mismo, para su esposa Dani, para el famoso muñeco, y el famoso menos que ya llegaron con nosotros en esta noche. Vamos a iniciar con música para el famoso Luis, la pequeña. A inicio, con el Veracu que ya nos acompaña. Y aquí vamos a comenzar primeramente con una cumbia. Que pasa ese texto, para que empieces a ganar a su pareja y comencemos a bailar. Al mismo y al con más, sí, señor, sí, señor, sí, señor. De la auténtica voz del barrio de México, iniciamos los Todo Mundo Venga. Señoras y señores, iniciamos con una cumbia que dice así. Todo Mundo Venga. Ahí va. Vamos a la pisa, todo Mundo Venga, dice. Llegó mi comando, mi serito. Eso. Dice. Llegó el desastre, el sonido con... A mi pica, su, Dicente y con eso. Sonido, por eso ahí se le tienen ya. Vamos a la cumbia. 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 Bueno. Vamos a la cumbia. Vamos a la cumbia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!